¿Y cómo los reconoceremos? Es por los frutos que los conocerán Pues solo en ellos se evidencia la verdad La obra de su Espíritu en cada corazón Y una vida que glorifica el nombre del Señor Y es por los frutos que los conocerán Y es por los frutos que los conocerán